No pierdas la línea, no pierdas la línea Ordenado nomás, ordenado Ahí, no te votes, no te votes, aguanta, 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 aguanta Ahí, ahí, ahí Ahí, la raya, la raya, la raya Dale, dale, dale Pedro, Pedro Ojo, ojo, cabra central, toma Toma central ahí Ya anda allí, penchalla, penchalla, allí, penchalla Cuatro, cuatro Voy, voy, voy Ya voy Voy, voy, ya trabaja lo que voy ahí A la derecha, a la derecha A la derecha ¡Bien! ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡Dale, dale! ¡Cero! ¡Ciérrate, llevado! ¡Ciérrate acá, llevado! ¡Dale, dale, dale! ¡Cero, cero! ¡Esto! ¡Cero! ¡Esto es raro! ¡Ah, pues! ¡Adiós, hay que pelearla! ¡Qué paso no te va a llegar! ¡Dale, dale, dale! ¡Llega! ¡Vete, pues! ¡Pero, bueno, hay que pelearla! ¡Está partido aquí! ¡Cito, chito! ¡Cito! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Dale, ahí! ¡Llega a jugar con! ¡Ey nomás, allá! ¡Dale, dale! ¡Ábrete, ábrete! ¡Abrete! ¡Abrete, ahí! ¡Ahí está! ¡Aca, Ana! ¡Está! ¡Váte! ¡Ahí, Ana! ¡No le haganado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Bajo la pelota! ¡Bajo la pelota! ¡Bajo la pelota! ¡Bajo la pelota! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Dame, dame, dame! ¡Solo, solo, solo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Una, dos, ya! ¡Mora! ¡Mario! ¡Sol! 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 ¡No juegen con un otro, el Vini! ¡Nos juegue con un otro, el Vini! ¡Sale, Dan! ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡No te juega! ¡No te juega! ¡Sol! Dale vuelta, dale vuelta. Listo. Dale vuelta. Cierre, te llamo. Cuéltate, cuéltate. Cuéltate. Cierre, súbete. Ahora vamos a la raya. Cojo la raya. Cojo la raya. Solo, a la vuelta, a la vuelta. Mi mami me hizo ir a verte por bus. ¡Ahí! ¡Dalte, adelante! ¡No está militando, pues! ¡No! ¡No! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡No regresa, cojo! ¡No regresa! ¡Eh, eh! ¡Ya despare! ¡Ya despare! ¡Ya despare! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No te botes! ¡Cojo marca! ¡Vamos! Va a entrar, va a entrar. Carlos... Un momento, un momento, avísanos. ¡Vamos! Carlos... Carlos... ¡Carlos! 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 ¡Señor! 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 En esta corrida ahí me detené. ¡Señor! ¡Señor! ¡Fuera! 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 ¡Fujo! ¡Va, va, va! ¡La otra! ¡La otra sale! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Viva, viva! ¡Vamos, viva! ¡Fuera, vencida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, vencida! ¡Fuera, vencida! ¡Vamos! ¡Vale, mis chabales! ¡Ven mopapé! ¡Lo remesa, Gabriela! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado que oí ¡Bájalo, bájalo! ¡Levántate! ¡Solo, solo, solo! ¡Carlos! ¡Carlos, Carlos, que la atienda! ¡Profes, bótenlo, bótenlo! ¡López, López, López! ¡A mí a este! ¡Un minuto, para el agua! ¡Un minuto, para el agua! ¡No, al dirigente! ¡López! 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 ¡Por qué te vienes para el agua! ¡Si ahí, hubo la vía en esa cajita! ¡Déjala correr y corre! ¡Sí! ¡Aquí te lo más rápido se me va a meter! ¡Lijo, venga! ¡No, la pierda, porque va la vez! ¡Te chocaron veces y no te boté! ¡No te sacas! ¡No te sacas! ¡No te sacas! ¡Más guapo, no te... ¡Y la manera que pensé que esta le iba a hacer a combate! ¡Va al centro, Chris! ¡Va a qué, hermano! ¡No, pero arriba! ¡Pues estaban tres aramelo! ¡Viva yo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.